En medio de estas montañas inicia el viaje de Honduras hacia una nueva forma de pago. Se trata del Valle del Bitcoin, integrado por Santa Lucía, Valle de Ángeles y Cantarrana. Todos en el departamento de Francisco Morazán. Sin duda, un polo turístico de ese país centroamericano y a solo 20 minutos de su capital, Tegucigalpa. Aquí encontramos a Leo Paguada, un evangelizador del Bitcoin. Su trabajo comenzó en 2019, ahora empieza a ver los primeros frutos de sus semillas. Uno de ellos es Coincaex, una dirección en internet que hace las de una billetera digital. Creo que ha sido complicado porque realmente hemos tenido que bregar en contra de la ignorancia, en el buen sentido de la palabra de nuestro pueblo. Tener que ir educando y quizá predicando un evangelio que nadie conoce. Pero alrededor de, se están registrando ahorita como 12 transacciones por semana en la primera semana que tuvimos y ahorita ya han aumentado, creo que en el último conteo fueron 53 en una semana. Y es que Santa Lucía es el punto de partida de la aventura a la que se suma Marvin Wong, regidor municipal y empresario. Y pese al recelo de algunos, decidió encaminarse en el Bitcoin Valley. Es el dueño de este negocio que busca ser uno de los primeros que implementarán pagos en esta divisa digital para incentivar el criptoturismo. No, y esto qué es, que no sé qué, lo que ocupamos es que vengan turistas, etcétera, etcétera. Pero eso va de la mano, o sea, la implementación, la actualización que nosotros podemos tener dentro del municipio o como emprendedores o como empresarios, es mantenernos siempre a la vanguardia con la parte tecnológica. Y eso va de la mano con el turista. Y lo que nosotros queremos atraer como tal, también al criptoturista, que ese es otro segmento de mercado de que se quiere implementar, arrastrar o atraer para que venga aquí al municipio de Santa Lucía. Históricamente estas montañas han estado en la mira por su riqueza en oro y otras piedras preciosas. De hecho, acá fue la primera zona de explotación minera hace varios años. Y como si de un plan del destino se tratase, Ahora quienes viven sobre estas viejas minas esperan seguir contando con la fuerza y empuje de sus antecesores. El gerente de Plaza Robles nos relata qué espera luego de la implementación de la criptomoneda en su negocio para que la vida nocturna en Santa Lucía siga viento en popa. El mundo se va globalizando, vamos modernizándonos y no nos podemos quedar atrás. Tenemos que ir siguiéndole, verdad, a todo el mundo. Esto pues lo que va, aquí más bien estamos un poco atrasados con esto de la criptomoneda y ahorita vamos a empezar a incursionar con esto. Mire, nosotros pensamos que así como se ha quedado en el resto del mundo, se va a quedar, verdad. Nosotros vemos que han habido ciudades que han empezado con esto y se han quedado y nosotros no creo que tenga que solo ser pasajero, verdad. Si llegó, llegó para quedarse y para continuar. Pero como también mencionamos a Valle de Ángeles, a casi una hora de la capital, esta zona con un clima agradable también socializa la implementación de la criptodivisa antes de 2023. El común denominador entre estos municipios no solo es el bitcóin, sino los miles de turistas nacionales y extranjeros que reciben. De momento, la adaptación es la clave de los emprendedores como Sonia. Sí, yo pienso que sí, es una manera fácil, es una manera eficiente, en la cual las personas pueden aprender a llevar una economía diferente. Es un proceso que vamos a iniciar, pero pensamos que nos podemos adaptar al cambio e incluirlo en nuestro sistema, que es algo nuevo. Pero sí, conozco algunas personas que ya lo tienen, que ya lo están, como le dijera, manejando y lo están usando en su diario vivir. Eso es una de las cosas que quisiéramos nosotros. O sea, porque hay muchas personas que piensan que tal vez van a perder en esta situación, pero no, o sea, yo creo que no hay por qué tener miedo. Incluso Víctor Invali ha presentado una opción a los empresarios en donde va a ser directamente depositado a sus cuentas. Entonces no hay un factor pérdida aquí. Realmente todo es ganancia para los empresarios. O sea, puede ser formal, informal, la gente que vende afuera, que vende minutas. Eso es lo que estábamos intentando socializar con ellos. O sea, podía ser tanto la persona que vende minutas como la que vende conos, la que hace trabajos manuales. Invali se queda con el Bitcoin. No, 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 no. O sea, o la persona se va a quedar con el Bitcoin. No. O sea, lo que viene haciendo es como, funcionando como una casa de cambio. Entonces ellos convierten el Bitcoin directamente a lempiras. El emprendedor no tiene por qué perder. Su pago va a ser en lempiras, a pesar de que cobren Bitcoin. Entonces eso es lo que trata de traer este proyecto nuevo de Bitcoin Valley. Los hoteles también esperan ser parte de esta cruzada. Esta pareja de capitalinos disfrutaron de un fin de semana hospedados en la montaña. Los jóvenes que también empiezan a escuchar con más frecuencia la palabra Bitcoin. La iniciativa que si nos puede opinar respecto a que Santa Lucía, Valle de Ángeles y esta zona se convierte, como ya le dicen algunos, Bitcoin Valley. Sinceramente es algo nuevo para nosotros y es algo que reciente se está comentando aquí en Honduras. Sí sabemos del tema de El Salvador y pues dentro de todo creemos que podría ser una buena posibilidad. Claro, tendríamos que aprender ese tema porque aquí es muy reciente o nulo básicamente. Actualmente la moneda poco la conocemos, pero si se da o si se tienen las opciones, sí estaría dispuesta siempre y cuando tengamos esa conversión que sea relativa o equivalente a nuestra moneda actual. De hecho sí, los lugares turísticos es la primera opción para poder desarrollar una moneda, dado que como lo menciona viene un personal de otros países y es la mejor forma para así poder igual empezar a implementarla y ir expandiendo ya a diferentes lugares, no solo turísticos. Pero ¿qué opinan los representantes de la Cámara de Comercio? La pandemia y la inflación golpearon fuertemente a estos negocios que apenas han empezado a levantarse e ir contra corriente por los elevados precios de materias primas, como el caso de Alejandro Platero, ejecutivo de la gremial pero también encargado de un restaurante de comida peruana. Habla de los obstáculos como empresarios y si considera que el bitcóin podría ser un escape a la galopante inflación. Una inflación enorme la podemos ver en el precio del combustible y pues al no ser manejada por un ente central hay una posibilidad de que no se infle tanto y cosas así, pero hay una pérdida. No costaba lo mismo hoy, ahorita vale 240 lempiras, empezó costando 200 lempiras, entonces hay 40 lempiras que son aproximadamente 1.8 de dólar en dos años y ha subido bastantes precios en los últimos seis meses, es como que se ha notado más la inflación con el precio del combustible. Entonces, como se menciona, al no ser esto regulado por el banco central o algo así, se espera de que no haya una inflación tan enorme y tampoco una baja, o sea que se mantenga, que sea algo estable. El viaje aquí apenas inicia y el proceso de capacitación va a paso seguro. ¿Cómo harán los actores políticos para luchar contra las presiones y a pesar de la volatilidad de la moneda, lograr una aceptación mayor en quienes aún miran de reojo la medida? Por parte de la parte política, por parte de los empresarios, siempre existe el mismo temor que se ha manejado, de que como no tienen mucho conocimiento del tema, entonces se está manejando un poco de recelo en el tema. Las relaciones vendrían también a facilitar la parte de cambio, compra del Bitcoin. Como últimamente estamos teniendo, también tenemos la Bitcoinera que hay en varios departamentos de nuestro país, pero que tienen quizá un alto costo, podríamos decir, en retiros o compras de Bitcoin o criptomonedas. Todas estas personas que viven y respiran Bitcoin revelaron que una regulación es necesaria, tal y como se hizo en El Salvador hace un año, pero a Honduras todavía le falta camino para completar lo que en el país es una realidad. Pero están seguros que la implementación será un hecho antes que termine el año en medio de estas majestuosas montañas, del departamento de Francisco Morazán. Un proceso constitucional un poco más largo, por lo menos que exista una ley que nos dé una normativa, una regularización para poder realizar todas las transacciones de una forma más clara. Entonces creo que aspirar a eso sí es posible, sí es viable y sí es factible en nuestro país. Y estamos teniendo acercamiento de algunas personas políticamente hablando que están interesados en impulsar en el Congreso Nacional una ley. Pues como todo, creo que todo es bueno siempre y cuando se rija de acuerdo a normas y leyes. Para mí es importante, ¿verdad? Para no tener problemas y que la gente se sienta segura con su dinero y todo eso. Que hayan dado capacitaciones sobre eso o que nos quieran enseñar sobre eso. Entonces, para nosotros sinceramente es nulo actualmente. Con imágenes de Isaac Velázquez, Inmar Batres, Red Salvadoreña de Medios.